Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes, encuéntranos en nuestro sitio web WordPress en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. François Girardin y su obra maestra en los jardines de Versalles. Sumérgete en un mundo de esplendor y mitología en los baños de Apolo, donde la escultura cobra vida y la majestuosidad se entrelaza con el simbolismo. En medio de los jardines de Versalles, una joya del arte barroco, François Girardin desplegó su genialidad para crear un conjunto escultórico que transporta a los visitantes a la época dorada de la monarquía francesa. Las deidades mitológicas cobran vida entre fuentes que danzan y cascadas que susurran secretos ancestrales. Prepárate para deslumbrarte ante la grandeza de Apolo, el dios solar, que a través de su figura majestuosa y su entorno sublime, nos invita a contemplar la belleza y el poder que la arquitectura y el arte pueden alcanzar. Bienvenidos a un oasis de encanto, bienvenidos a los baños de Apolo en el Palacio de Versalles. Los baños de Apolo, una representación excepcional del poder y la belleza en Versalles. El tema de los baños de Apolo es particularmente interesante cuando se observa en el contexto de la historia del arte y la arquitectura. Esta obra maestra fue creada por el renombrado escultor francés François Girardin y se encuentra en el Palacio de Versalles, uno de los símbolos más reconocidos del antiguo régimen monárquico de Francia. Los baños de Apolo son una serie de esculturas y fuentes que representan escenas mitológicas relacionadas con el dios Apolo. Están ubicadas en los jardines de Versalles, específicamente en la parte sur del Grand Canal. Estas obras fueron encargadas por el rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol, en 1666. Girardin fue seleccionado como el escultor principal para este proyecto y trabajó en él durante aproximadamente 20 años. Su objetivo era crear una representación majestuosa y grandiosa de las glorias del reino de Luis XIV, utilizando la mitología clásica como fuente de inspiración. Los baños de Apolo se concibieron como un conjunto escultórico de gran escala, que se complementa con fuentes, estatuas y cascadas. El componente principal de este conjunto escultórico es la gran estatua de Apolo en el centro, que representa al dios griego en toda su esplendorosa gloria. Girardin capturó la elegancia y la serenidad en la figura de Apolo, que se alza sobre una base decorada con figuras alegóricas. Alrededor de Apolo, se encuentran otras esculturas que representan ninfas y tritones, que dan vida y movimiento a toda la composición. La arquitectura de los baños de Apolo también es digna de mención. El marco escultórico se encuentra en una terraza elevada con amplias escaleras y balaustradas decoradas, lo cual proporciona un efecto de grandeza y majestuosidad. Las fuentes y cascadas que rodean el conjunto añaden un elemento de belleza y movimiento, creando un ambiente mágico y misterioso. Es importante destacar que los baños de Apolo no solo son una muestra impresionante de habilidad escultórica, sino que también tienen un significado simbólico. Apolo, como dios del sol y de las artes, personifica los ideales de la monarquía absoluta de Luis XIV. Su representación gloriosa era una forma de exaltar la grandeza del rey y su dominio sobre el reino. En conclusión, los baños de Apolo en el Palacio de Versalles representan una obra maestra del arte y la arquitectura del siglo XVII. François Girardot logró crear un conjunto escultórico impresionante, que exalta la figura de Apolo y la grandeza de Luis XIV. Estas obras continúan siendo un testimonio duradero de la opulencia y el poder de la monarquía francesa de la época. El candelabro, iluminando mentes.